Música Como siempre en nuestro programa tenemos la costumbre de mezclar la moda con buenos lugares Por eso hoy desde el Cerro Champaqui les traemos lo que se viene en accesorios para esta temporada de la mano de Soleil A quien por supuesto agradezco por mis accesorios para este programa Música 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 Música